Bienvenidos a un nuevo video de RutaCervecera.com, en esta oportunidad vamos a hacer un review de una nueva cerveza de Alameda Beer Company, que es la cervecería chilena, que últimamente hemos estado probando bastante aquí en Ruta Cervecera, sus cervezas, es más, podríamos decir de que todas las cervezas que han salido de Alameda Beer Company del año 2022, las hemos probado aquí en Ruta Cervecera. Y bueno, aquí tenemos una doble G.I.C. Ipa, que se llama Granja Sideral, se llama la nueva cerveza de Alameda Beer Company, no aparece la fecha de envasado, pero bueno, es una doble G.I.C. Ipa, bastante interesante su etiqueta, por algún motivo aparece una vaca, ahí adentro del visor del cosmonauta, o astronauta, bueno, no sé cómo le llamaría a Alameda, pero yo le llamaría astronauta, no le llamaría cosmonauta. Es una, dice que tiene 40 IVU, 9 grados de alcohol, dice que tiene Durano, no tiene fecha de elaboración, pero sí, pero sí puedo decir que yo, esta cerveza salió creo que hace una semana, se lanzó, no más que eso, y yo ya la compré y la estamos probando acá, así que debe estar súper fresca, menos de un mes, que es lo ideal para cerveza lúpulada, como Ipa, doble Ipa, y todo lo que tiene que ver con la cerveza que tiene en alto lúpulo, porque los lúpulos se pierden, entre comillas, sus propiedades muy rápido, sobre todo la G.I.C. Ipa, que tienen principalmente más lúpulos de aroma, más que de amargor, entonces, todas las propiedades del lúpulo que son, entre comillas, como preservantes, de la cerveza, es decir, permiten que no se echen aparte tan rápido, con la G.I.C. Ipa, ocurre que, como no tiene tanto lúpulo amargor, porque no se le agrega prácticamente nada de lúpulo durante el hervor, la cocción, ¿cierto?, del mosto, y es principalmente lúpulo de aroma, ¿cierto?, porque se quiere imitar un, entre comillas, como un jugo, como en este caso, seguro que es como un jugo de durando, lo que se quiere imitar con esta cerveza, y la G.I.C. Ipa se dice mucho de que en realidad su tiempo de vida, vida útil, entre comillas, es mucho más corto incluso que otros tipos de Ipa, por lo mismo, así que, sobre todo las G.I.C. Ipa, hay que, hay que consumirlas lo más frescas posible, tengo aquí nuevamente mi, mi taster de Alameda, que me regalaron en un evento, en un lanzamiento de Alameda, esta cerveza estuvo acá un buen rato afuera, así que en realidad está a una temperatura ideal, aquí podemos ver al tiro, se ve súper bien, digamos, una cerveza, o sea, una G.I.C. Ipa, clásica, por así decirlo. Sí, nos dice, la lata por lo menos nos dice qué tipo de lúpulo utilizaron, pero yo sí le siento este típico perfil a frutas tropicales, se siente levemente resinoso, se le siente también algo como un poco similar para el lado del Durán, ¿no? Tiene un perfil interesante que le sentí de inmediato, yo le siento como un perfil medio, como medio láctico, pero láctico, no como láctico de Lacto Bacillus, que es lo que se utiliza para la Ketel Sour, sino que le siento como un perfil, no sé si es como la combinación quizás de los lúpulos que están usando acá, que le dan como un perfil frutal, pero a la vez se siente como, tiene como un cuerpo así como bien cremoso, sedoso, y se siente como un jugo, digamos, está súper interesante esta G.I.C. Ipa, o sea, en comparación con otras G.I.C. Ipa que he probado, bueno, a la medida, una que me gustó harto era la concha Lóral, que tenía lúpulo Lóral, que me gustó bastante, pero esta está bastante interesante, no sé si es por la temperatura que ya está más tibia que helada la cerveza y anjo, por eso le percibo, digamos, ese cuerpo que tiene, y además como ese perfil de sabor, voy a probarla de nuevo. Tiene, yo creo que es el Durano, yo creo que es como la edición de Durano que hicieron, yo creo que tiene como, es como jugo Durano, pero que tiene también como una especie como de perfil como medio láctico, así como, que es como extraño en todo caso. Voy a tener que probar otra vez. Se siente incluso en el aroma, se siente el aroma, así como medio láctico. No sé si es como entre láctico y también puede ser como, es como leche con avena. Entonces puede ser que tenga adición de avena, para hacer que tenga, digamos, este cuerpo un poco más, bueno, pues lo que entiendo, una técnica justamente es agregarle avena a la GZ IPA, para que tengan, digamos, esta turbidad y se sienta también que tienen más cuerpo y todo eso. Voy a ver al tiro, ¿Qué dice el spam? Porque a mí me llega spam de, aquí está. GZ doble IPA, GZ double IPA, porque está en inglés. Ahí está el spam que me llegó, aprovecho de mostrarlo. Entonces dice GZ double IPA con duraznos marcianos. Dice lo siguiente. GZ double IPA, porque no dice doble, sino que dice double en inglés. Por eso lo estoy pronunciando como GZ double IPA. Con duraznos de Sidonia. Una verdadera odisea espacial con vistas a galaxias de lúpulos, nebulosas de GZ y fermentadores espaciales interregionales. de imperceptibles 8 grados, aunque la lata dice 9. Ahí tenemos... Ahí tenemos una desconexión entre lo que dice el spam y lo que dice la cerveza. Es una chela jugosa con nota durazno, coco y frutas tropicales. Además de toques a resina. 3.600 pesos. El coco entonces es el que yo le siento como este perfil medio láctico que puede que venga del lúpulo sabro. Si ustedes recuerdan cuando hicimos la comparación de los single hop de la serie Prisma de granizo, una cerveza tenía lúpulo sabro y el perfil era parecido a este. De hecho, lo iba a mencionar delante... Yo creo que tiene lúpulo sabro pero tiene también algo de avena para aumentar el cuerpo de la cerveza. Está bastante buena la granja sideral. Me gustó bastante esta nueva cerveza de Alameda que prácticamente está sacando cerveza nueva cada dos semanas. Cada dos o tres semanas están sacando una nueva cerveza. Vamos a ver si pueden seguir ese ritmo de sacar cerveza nueva tan seguido. Nos vamos a proponer como meta acá del año 2022 probar todas las cervezas nuevas de Alameda Beer Company que salgan el año 2022 y hacerles el review y probarlas en un nuevo video para dar nuestras observaciones y yo le pondría a esta GICIPA estoy dudando entre un 3.75 y un 4 en UNTAP. Voy a dejar linkeado el review después en UNTAP para que puedan ver la nota final si fue un 4 o un 3.75 porque quizás no la estoy tomando una temperatura entre comillas a lo mejor está muy tibia no sé, pero así como está está súper bueno o sea, yo le pondría un 4 me inclino más por un 4 pero voy a darle otra vuelta que no tengo para qué hacerlo aquí en cámara esa vuelta mental, ¿cierto? de quien no está a ponerle pero bueno eso fue entonces el review yo recomiendo que la prueben está a buen precio cumple digamos con el perfil de una GICIPA doble GICIPA de hecho y nos estamos viendo entonces en un próximo video de Ruta Cervecera punto com